Hacía muchísimo tiempo que no he entrado a jugar a Space, de la cual hoy entré para comprarme uno de los kits más caros de Space De la cual voy a jugar en la movilidad de Footbox, ya que hay más personas, así que entramos por acá Y vamos a poner el comando barra store, que de hecho lo acabo de escribir mal Y como ven, estamos por este lado, de la cual si vamos al apartado de Footbox, vamos en OPE Kids Creo que ustedes no lo están viendo por la cámara Y acá tenemos los kits más caros, que bueno, salen 40 dólares, pero están descuento en 24 Está bastante bien, así que creo que voy a comprarme el de Pelé, voy a comprarme Que está bastante bien, la verdad, porque está a descuento casi en la mitad, así que voy a comprarme el de Pelé Lo voy a dar a comprar, vamos a darle a añadir al carrito Y bueno, nuestro nombre creo que está registrado, así que bueno, voy a poner todos los datos y ya volvemos Ok, ya me acaba de llegar el kit, de la cual lo estuve viendo, y estoy viendo que no me tocan cohete y nada por el estilo Así que bueno, voy a ponerme esto por acá, de la cual es una locura, o sea, miren lo que es la protección 60 De la cual... no puedo tirar... ah, no puedo tirar Shulkers, ok, eso está bastante bien, no sabía eso Pero, acá está... bueno, la parte del armadura está rotísimo, porque este es uno de los kits más chetados De hecho, es más chetado que el kit más chetado que hay en Footbox Que el más chetado actualmente creo que es Messi y Cristiano, así como ven, bueno, serían los GOT De la cual están chetados, creo que es protección 50 o 55, o sea, este kit son los más chetados De la cual tienen una eficiencia también alticia, pero lo importante está en la espada, miren lo que da Una que ha afilado 60, tiene lentitud 3, Wither 3, Ceguera 3 y Trueno 3 O sea, es una locura esta espada, está muy rota Ahora, obviamente el kit de Messi y Cristiano Ronaldo sí tocan esas cosas Pero, creo que son nivel 2, estos son nivel 3, o sea, es muy loco De hecho, voy a ponerme en barra mod para mostrarle, porque no quiero morir, obviamente Así que vamos a ir caminando por allá, ya les muestro cuando vayamos a la mina Ok, estoy viendo el kit por acá, estoy viendo que es nivel 56, de la cual me acabo de equivocar Pero estoy viendo que solamente le sacan 4 niveles de diferencia O sea, tenemos protección 60, afilado 60 y tal, pero como ven acá todos los niveles son Bueno, encantamiento es un nivel 2, menos la cegra que es nivel 3 Pero no, amigo, la espada, o sea, el kit en general es una locura De la cual lo que tengo que conseguir ahora son las cosas básicas para poder pepear Porque no tengo nada, igualmente creo que si le doy, por ejemplo, a barra kit Si no me equivoco, como tengo el rango más caro Si le doy la parte de rangos kits Ok, en teoría tendría todo esto Ok, vamos a ir a la parte de reclaim, que creo que sí, me están dando case Excelente Ah, me dieron un montón de cosas, de la cual lo único que me sirven obviamente son las notch Porque tengo el kit más chetado Ok, lo que me hace falta son cohetes, así que vamos a usar el kit gratuito Que tenemos por acá Ok, sí, me está dando cohetes, excelente Ah, que no te deja tirar cosas acá en el spawn O creo que a mí no me deja, me parece Me parece que a mí no me deja, porque sí, hay cosas tiradas Ah, ok, era que estaba en vanish, por eso no me dejaba tirar Ok, tenemos esto por acá De la cual me gustaría comprarme pociones de fuerza 2 Que si no me equivoco, por lo poco que jugamos En teoría serían un total de negrites Que sería un stack y algo así Son 24 en total, así que está bastante bien Tenía que comprarme totems, así que Tuvo que farmear bastante What can I do To hold you 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 Ok, tuve un tiempo bastante largo Porque si tardaba bastante en farmear Acabo de farmear bastante bloques En edite, que esto era lo que más me importaba Para las pociones de fuerza 2, así que vamos a ir por acá En economía, voy a traer todo esto por acá No sé cuánto me va a dar, pero yo creo que aunque sea Para algunas pociones de fuerza 2 me van a alcanzar Igual le estoy viendo que no me está dando tanto No me está dando tanto y esto no me gusta Y también farmeé un poquito de diamantes Que bueno, no me llegué en el inventario, pero algo es Así que traemos esto por acá, diamantes Y con esto tendría que comprarme los totes No sé cuánto me van a alcanzar, aunque sea 3 totes Estoy bastante feliz, la verdad Así que vamos a ir a la parte de médico, compramos esto por acá Me alcanzan todos, uh, 4, bueno Bastante bien, la verdad, así que voy a dejar esto por acá Y tengo que comprarme las pociones de fuerza 2 Que tenemos por justamente acá en médico Así que vamos a comprar todas las pociones de fuerza 2 No sé cuántas me alcanzan, pero, ok, no me alcanzaron muchas Pero está bastante bien, eso que estuve con un amigo Como no sé si 10 minutos farmeando negra Qué triste, a ver, lo que sí me haría falta Lo que estoy viendo serían un poquito más de manzana en 8 Ya que acá están rotísimas las espadas Yo creo que con esto no voy a tanquear nada Pero bueno, estamos listos para poder pepear, aunque sea un poquito Vamos a ver si puedo matar a algunos Yo creo que con 2 o 3 kills estoy bastante feliz Por lo menos, a ver, tengo un kill bastante chetado Así que podría matar, estoy viendo que abajo están pepeando Vamos a ver si podemos robar alguna aquí Le estoy viendo que a este compañero, uh, lo agarré por la espalda No me gustó nada, ojito que a ese compañero Uh, le rompí totem, pero no lo llegué a matar Pasa que esta espada está muy cheta Y ves, por ejemplo, si el jugador tiene también una de las espadas Casi cheta, me pegó, no sé qué cosa Pero se activó ahí, pero qué lástima Que le rompo el totem, no podemos matar Igualmente vamos a ver si podemos enganchar a uno de estos Pero por ahora está un poquito difícil Compañero, ojito que le estamos pegando por acá Ojito que le estamos pegando, ojito que puede ser Uh, casi lo matamos A ver, tengo que jugar mucho con las manzanas de oro, obviamente Porque si me como las manzanas de noche voy a estar en el horno Porque solamente tengo 2 Entonces tengo que estar sí o sí con todo el tema de las manzanas Ok, el slip es compañero nuestro Estoy viendo que acá hay un juego Uh, ese compañero no tiene tanta vida Podríamos intentar matarlo, obviamente Porque lo interesante acá es ser una la kill Ojito que, ah, se había quedado trapeado Pero no, ojito que me están espaldeando Y esto no me gusta nada Me voy a comer muchas manzanas Yo creo que este stack para este video me lo voy a terminar gastando Así que vamos a poner todo esto por acá Si enganchamos al jugador Pero no fue posible engancharlo Yo creo que si enganchamos al jugador Lo podríamos matar Porque lo vamos a destrozar El único problema es que también la mayoría de personas Tienen muchos totems Entonces va a estar un poco complicado matar Pero yo creo que podríamos hacerlo Acabamos de enganchar a uno Acabamos de enganchar a uno Ojito vamos a ver si lo puedo matar Tiene 9 corazones No, compañero, tiene 9 corazones Estoy viendo que acá hay adentro de uno Pero no lo puedo matar Compañero, uy, ojito que está bastante agresivo No me la quiero jugar tanto Porque no quiero gastarlas Arr, siento que está complicado matar a uno Por el tema de que todo tiene totems Salen volando muy rápido Pero creo que podríamos hacerlo Por esto por acá, por ejemplo Ojo que lo engancho, lo engancho, lo engancho Lo mato Le rompí No, compañero, le rompí todo Pero no lo pude matar No puede ser Que cagado Que vamos a ver si puedo matar a este jugador Que está por acá Pero no, ves Es el único problema Que acá es muy fácil conseguir las tijeras y demás Entonces la gente vuela muchísimo Así que estoy viendo que no tengo casi cohetes Uy, acá arriba hay una persona Vamos a ver si Ok, me acabo de meter Me acabo de meter Vamos a ver si lo puedo matar Pero no, tiró de spawn Amigo, al instante tiró de spawn Ojo que parece que hay una persona Que quiere subir Amigo, si llega a subir Listo, acaba de subir Acaba de subir Gente, ojito Que puede ser nuestra primera Aquí lo vamos a tapar esto por acá Compañero, vamos a ver si lo podemos matar Creo que tiene un clan Pero no pasa nada Creo que lo podemos matar Lo que sí, por ejemplo No tenemos una de las pociones más chetadas Que bueno, acá existe una poción Que tiene fuerza 5 Y está muy rota Y siento que a este jugador Le están cayendo muchísimos rayos Pero por ahora No lo estoy matando Y me da miedo Porque estoy escuchando que hay gente Que está volando Y seguramente es de su clan Gente, no Tengo mucho miedo Me parece que acá Voy a terminar muerto Porque no No, me parece que ahí viene La gente del clan de él Esto no me gusta nada Gente, me parece que me van a matar Voy a romper esto por acá Si lo puedo matar Pero estoy en la zona detrás Voy a comer la manzana Y no, a ver si podemos Pero la verdad que pinda un poquito mal Esto no me gusta nada Porque son gente de clan Así que voy a taparme esto por acá Para que el compañero no me haga nada Y ojito que parece que Ah, no son clans Son todos diferentes Ah, si hay un clan El día de ese son dos personas Entonces tendría que irme Porque si no me van a matar Voy a esperar 5 segundos Y voy a tirar a Spawn Amigo, que lástima Porque lo pudimos haber matado Bueno, ahí tal mal no voy La verdad me tengo que comer una notch Así que solamente me queda una No sé cómo voy a hacer Para jugar solamente con una notch Pero yo creo que vamos bastante bien Por ejemplo acá en la mina de Negra Y que estábamos recién pvpeando No hay nadie Así que voy a tirar Uy, acá en el medio Capaz que haya personas Me dijeron que en la mina de Luis Suárez Hay muchísimo pvpe Así que voy a tirarme esta poción De fuerza dos por arriba Estoy viendo que está todo grifiado Y tela de araña Así que capaz que haya alguna personita Se acaba de meter a alguien por acá No, se acaba de meter a alguien por acá Podría intentar matarlo Pero el único problema Es que me van a trapear Así que voy a meterme por acá Ok, lo acabamos de trapear El compañero Ay, compañero No te vayas, por favor No, se acaba de ir Lo que podríamos hacer Es quedarnos acá agachaditos Esperando que se meta alguien Intentar matarlo Pero, uff Va a estar bastante difícil Ok, al final salí Porque no se metió nadie Encima estoy viendo que acá Están pvpeando bastante Lo que podríamos hacer A ver, en realidad Lo que yo quiero hacer Es buscar gankeo Porque ahí podríamos matarlo fácil Porque va a estar un poco complicado Pero no pasa nada Voy a sacar las telas de araña Que no tengo Y esto me sirve un montón Así que sacamos todo esto por acá Estoy viendo que acá Uff, tiene 64 corazones Este jugador De tener un kit muy chetado Pero creo que lo podríamos matar A ver, si lo engancho Podríamos matarlo Porque de hecho ya le acabo de sacar Toda la vida Pero, no, el problema es ese Que están volando muchísimo Yo creo que ese jugador Uff, no sé cuánta vida tenía Porque estaba invisible Pero vamos bastante bien Yo creo El tema es que me están sacando mucha vida Y no me la quiero jugar Porque no quiero Ok, actualización Me acaban de matar Pero no lo puedo grabar Porque la paniqueé Y toqué el botón Sin querer que estaba grabando Y lo corté la grabación Pero me devolvieron el kit Así que bastante bien Lo agarró un fan Y me lo devolvió Así increíble Porque yo creo que los que me mataron Obviamente no eran fan Estoy viendo que No tengo prácticamente nada O sea, tengo muy poquitas Teles de araña Cohetes y demás Y como no, a ver Si puedo conseguir un poquito más Ahora, obviamente Tengo el kit más chetado Pero es muy difícil Subir en space Porque amigos Sacan muchísimo daño Ustedes lo están viendo O sea, es muy difícil Matar a persona Y encima no solamente eso Que no tenía noche Así que está muy complicado Pero bueno Así que aunque sea una persona Me devolvió el kit Encima hay muchas personas Pero no encuentro Donde está la gente O sea, quiero matar A una persona uno versus uno Porque obviamente Los planes me dan a destrozar Pero por ahora No estoy encontrando a nadie Voy a ver si puedo encontrar Alguien para hacerle pvp Y matarlo Aunque sea quiero hacerme Una o dos kills Yo creo que la mejor forma Para matar personas Encontrarnos más rápido gente Va a ser por ejemplo Acá en la mina de los gores Y encima estoy viendo Que hay una persona agachada Compañero, si te mato Voy a ser súper feliz No, pero se acaba de ir A mí estaba agachadito Uy, estoy viendo que acá adentro hay uno Vamos a ver si lo puedo matar Compañero, por favor Si te mato voy a ser súper feliz Pero estoy viendo que tiene Uy, tiene Totten Yo creo que va a estar un poco difícil Pero creo que se lo rompí ¿Lo mato? ¿Lo mato? Lo maté, excelente Amigo, acabo de matar A un jugador Después de no sé cuánto tiempo Agarré todo Y tenía un kit modri Con espada Halland Amigo, es chetadísimo Amigo, es muy chetada La espada que tiene este jugador O sea, creo que es una de las Tres mejores espadas Igualmente le voy a mandar Trae al jugador Porque me dio un poquito de lástima Vamos a ver cómo se llama Se llama Denjin Espero que no se Ok, no se desconectó Vamos a darle trae Y esperar a que me lo acepte Así que bueno Vamos a ver si puedo matar uno más Que con dos kills estoy bastante feliz Así que vamos a buscar por acá Uy, estoy viendo que acá están farmando Lo que pasa es que acá es la clave Para matar a gente Así que vamos a tirar esto por acá Igualmente ese jugador de abajo Es inteligente Porque está minando alrededor No está minando adentro Como la otra persona Así que vamos a ver si lo puedo matar Estoy viendo que está por acá Voy a ver si lo puedo llegar a enganchar Que si lo engancho Yo creo que lo podríamos matar Ay, compañero Está por este lado Encima, no Tiene mi skin, amigo Hubiera estado bastante bueno matarlo Pero no pasa nada No pasa nada Vamos bastante bien Así que vamos a ver si podemos encontrar otro por acá Pero no hay nadie, creo A ver, acá voy a trapear a uno Pero se fue volando súper rápido No sé por qué acá la gente se vuela Como que muy rápido En las telas de araña Y estoy viendo que acá hay un jugador Vamos a ver si lo puedo matar Tiene kit Neymar está bastante bien Yo creo que me tendría que pepear Pero se va a ir volando Mira, es que tenía un kit bueno Ok, vamos a ver si puedo enganchar a este jugador Que de hecho me está donando Lo siento, compañero Pero necesito así matarte para el video Ojo que parece que quiere pepear Así que, amor, si lo puedo matar Estoy viendo que no tiene totem Así que eso es bastante bueno Y esto que puede ser que lo mato Lo mato, lo mato Está un hit, está un hit, está un hit No, compañero Se me acaba de escapar a un hit Gente, se me acaba de escapar a un hit Amor, si lo puedo matar por acá Compañero, si te llevo a matar Voy a ser súper feliz Pero me parece que va a estar muy complicado Amigo, lo dejé a un hit Ok, voy a hacer esto por acá Amor, si lo puedo enganchar Que va a estar muy complicado Así que estoy viendo que no tengo totem Yo tampoco Ojo que se enganchó Se enganchó solo Se enganchó solo Compañero, por favor Decime que sí Decime que lo puedo matar Tiene dos corazones Diez corazones Y lo mato Lo maté en el aire, amigo Menos mal, amigo Tenía un miedo de no matarlo Nah, la verdad que estoy súper feliz, amigo Pensé que no lo iba a poder matar Igualmente, obvio, le voy a doler su inventario Porque a mí no me hace falta Así que nada Vamos a tirar a spawn Así que nada, gente Espero que les haya gustado el video Denle like, comenten y suscribanse La verdad que este kit es una locura, amigo Es una de las cosas más rotas que probé en BoxPVP Así que nada Espero que vengan a probar el exterior Y nos estamos viendo Adiós